Luego de revelarse grabaciones en el cual un consejero asegura que el parlamentario Héctor Becerril intentó influir en las últimas elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura, el parlamentario de Fuerza Popular, aludido, anunció que se inhibirá de participar en las comisiones que investiga precisamente este caso con el fin de evitar suspicacias. He estado y he enviado un documento al vocero de la bancada para inhibirme de participar en la Comisión de Justicia y también en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a estas investigaciones, para evitar que alguien pueda aprovecharse y querer enturbiar estas investigaciones que son tan importantes. Asimismo, el legislador fujimorista negó su participación en una reunión con el consejero de la CNM, Baltasar Morales, en la casa del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, y manifestó que no tiene nada que temer. Yo no tengo nada que temer, como repito. Yo soy responsable de hechos que yo pueda decir o hacer. Yo no puedo ser responsable de hechos de terceras personas. Tras declarar a la prensa y por medio de su cuenta de Twitter, el parlamentario publicó el documento de inhibición a este grupo parlamentario que investiga los presuntos negociados de miembros del CNM con jueces supremos. Como se recuerda, un audio difundido da cuenta de una conversación entre Águila y Morales, quienes hablan de un encuentro con el parlamentario a fin de que apoyara entonces la candidatura de Julio Gutiérrez a la presidencia del CNM en oposición de Orlando Velásquez.